El juzgado primero promiscuo municipal de Chiriguaná impuso la sanción de dos días de arresto a la alcaldesa Zunilda Tolosa Pérez por el desacato al fallo de tutela manifestado por el mismo juzgado en el que se busca defender los derechos fundamentales de Alejandro Martínez Flores, funcionario del Fondo de Vivienda de Chiriguaná Fonvichir. Aparte de la orden de arresto, la alcaldesa fue multada con dos salarios mínimos legales mensuales vigentes. Se espera que en las próximas horas la alcaldesa Zunilda Tolosa sea notificada sobre este fallo, el cual es de cumplimiento obligatorio.